¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosicas de José a un nuevo Cascar por Cascar, en el que, bueno, ya habéis visto el título, pues hablaremos de la batalla de bandas que tuvo lugar ayer en Munera, Albacete, entre las que, bueno, pues ya sabéis, lo organizaba la asociación Corazón de Metal, la organización del Gineta Rock, que siempre están a tope de power, siempre están pensando cosas, sacando cosillas y tal, y siempre apostando, por supuesto, por la música en directo y por el metal en particular. Creo que con los años te vas dando cuenta de que hay gente al volante, de que hay gente al volante, te vas dando cuenta de detalles, que a lo mejor como público no te das cuenta. Yo, por ejemplo, en el Gineta Rock pasado, al participar desde dentro te das cuenta de, en plan, de cómo han ido organizando las cosas entera, que por fuera dices, hostia, a lo mejor eso que, 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 como por ejemplo lo de empezar a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero luego te vas dando cuenta y dices, coño, que, que pájaros pintos sentados en su verde limón, cómo han acertado, que, que bien pensado está, aunque tal, hubo gente a lo largo de todo el festival y, y eso es prácticamente un acierto de la, de la organización. De hecho, hubo gente desde primera hora organizando, pues el tema de las comidas, allí del festival y tal, y creo, eh, que es eso, que, además hay gente que se deja aconsejar, que muy abierta de mente, que, eh, de, creo que están haciendo las cosas muy bien. Ayer me di cuenta de otro detalle, que normalmente cuando hacen eventos ahí en la, en el auditorio este de, de Munera, que es un espacio brutalísimo, ojo, ojo que suerte tiene la gente de Munera de tener un espacio como ese, eh, y que encima lo presten a hacer eventos como este, que es brutal. Pues, eh, normalmente la barra está nada más entrar, eh, a la parte de arriba y tal, pero ayer estaba en la parte de abajo. Y es un acierto también buenísimo, ¿por qué? Porque la gente va a ir a pedir y no va a estar para arriba y para abajo. Eh, tienen, el, las bebidas justo ahí a mano, y creo que, pues eso, que es un acierto que, que ayuda a dar un poquillo más de calor a los públicos, a los, a los grupos que están encima del escenario. Siempre cuesta, por supuesto, porque, eh, son, cuando es, que son grupos desconocidos, entre comillas, pues, eh, siempre cuesta tener, sacar un poquillo el calor del, del público, ¿verdad? Aún así creo que el evento estuvo bien, estuvo bastante bien. Es un sitio grandísimo, entonces, aunque metas 200 personas, pues, eh, da la, da la sensación de que está a, 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 al ralentín, ¿no? Eh, no sé las cifras oficiales de la gente que, que acudió al final al evento, pero, yo creo que estuvo muy bien, la gente entregadísima, eh, y bueno, vamos a empezar con el, con el tema. ¿Vosotros alguna vez habéis comido pollo al horno y luego tenéis el rebustillo en la, del, del, del pollo, del, 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 del aceitillo que se te os queda aquí, ¿no? Pues, pues, eso me está pasando a mí. Y eso es lo importante del vídeo. Ahora ya vamos con otras cosas. De hecho, si me veis algo de brillante en la barba o lo que sea, es aceitillo del pollo, que por mucho que te limpies, por mucho que te laves, siempre acaba quedándose. La madre que lo... Pero bueno, estaba riquísimo el pollo, pues, si os interesa. Esto de levantarse un, un domingo, después de haber estado tocando y el viaje y toda la virgen, y que te traiga tu madre pollo al horno, ole, que dice, pues, a ver, ¿qué me voy a hacer yo ahora de comer? Pues nada, llega la mamá y te trae ahí un, un tupper con dos muslacos de pollo. Bueno, aunque se me va la mierda en pedos. Vamos al tema. Hubo cinco grupos que participaban en este, en este, en esta batalla, en la que los ganadores se iban a, entraban dentro del cartel del Gineta Rock 2018, que tendrá lugar el 29 de septiembre, con grupazos como Leo Jiménez, Infamea, Celtiberian, Snake Age y Equilibrium, que para mí es un grupo que a lo mejor no es muy de directo, para mi gusto, pero es un grupazo, o sea, es la pollísima. Lo hemos hablado, es un grupo que seguro que mueve mucha gente y creo que es también otro de los aciertos. Además, podemos encontrar también otro de esos aciertos que mencionaba de la organización, y es que tienen unos grupos muy variados, unos estilos muy variados, aunque el núcleo de la asociación sea muy clásica, ¿no?, de heavy metal clásico, sí que dan, abren la puerta a las nuevas generaciones, no se cierran, no es en plan de somos una gente cerrada que solo queremos true metal, no, 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 no. Disfrutan y abren la mente para disfrutar de todos los tipos, de todas las versiones tiendas del metal de las que disponemos hoy en día. Entonces creo que es un acierto más a la hora de la organización de este tipo de eventos y de festivales. Anoche, de hecho, la mayoría de los grupos eran borriquísimos, fue borriquísimo. Los que pasaron, al final, fueron Sur Bael y Pain, aunque no tenía, vamos, no tenía nada que merecer el resto de las bandas, teníamos a Misterica, con los que ya coincidimos en Alcázar de San Juan con Chris Tengel, y no pude ver el concierto entero, vi un par de temas nada más, porque siempre da la casualidad de que tocan ellos y justo después nosotros entonces tenemos que ir a prepararnos, a calentar, etcétera. Y me jode muchísimo porque para mí, Víctor, el cantante y guitarrista de Misterica, es uno de los guitarristas mejores de este país, pero si me dices, o sea, es una máquina, me encanta el feeling que tiene, el estilo, es una persona súper abierta, súper humilde, un fuerte abrazo si estás viendo esto, Víctor, porque en serio, chapo por ti, me quito el sombrero ante tus habilidades y tu humildad, en serio. Teníamos a Malik, que también fue un concierto que me encantó también ver, que ya os digo, todo fue a un nivel del copón y estila, que también, que hacían una música, había mucha borriquería, ya os digo, pero había muchísima calidad, muchísima clase, muchísimo buen gusto, y bueno, Surbael entraron, que hacían un estilo así, death metal, con tintes folk, con coros así tal, muy entretenido, muy ameno de directo, y ven que hacían ahí un trash, power speed, una cosa así extraña, pero ya os digo, salvajería saco, salvo Misterica, que a lo mejor era un poquillo más progresivo, más con detalles de estos preciosistas y tal, son un pasote, pero bueno, es eso, al final pasaron esos dos, pero cualquiera de los cinco, en serio, podrían haber pasado, porque por calidad, vamos, no iba a ser. Luego allí, pues cerramos nosotros la velada, mientras se contaban los votos y demás, tocamos, hicimos ahí una mezcolanza, cogimos gente de X Trueno y gente de Christ Angel, montamos una especie de proyecto por ahí, para hacer, tocar unas versiones, una especie de orquesta de metal, que solo habíamos ensayado una vez, la verdad, solo lo pudimos juntar una vez, por cuestiones de agendas y demás, y, pero, pero es que es eso, es que a nosotros nos dijeron, oye, mira, que os apetece hacer esto, que es de la asociación, y encima, pues eso, con nuestros hermanos de X Trueno, que es una muestra, además, de que lo nuestro no es postureo, que realmente estamos encantados de compartir experiencias con esta gente, que son gente brutalísima, con la que nos llevamos fenomenal, y vamos, en general, la gente de Munera, de la asociación, de la Jineta, del Bonillo, los hermanos Mora, que grandes que sois cabrones, en general, esta gente es buena gente, y es que se tiene que querer, y nos dijeron eso, dice, oye, mira, porque normalmente meten un grupillo, para eso, para el cierre, para mientras están haciendo el recuento de votaciones y tal, pues que esté la gente entretenida y tal, normalmente suele llevar, pues, a X Trueno o gente de los alrededores, para utilizarlo un poquillo más de reclamo, de la gente que es del pueblo y tal, que los conoce, que acudan a este tipo de eventos, y esta vez X Trueno al completo no podían estar, y nos dijeron, oye, pues os apetece esto, y nosotros, pues, evidentemente, de cabeza, aunque yo dije, madre mía, con los fregados que tengo, no sé yo, no sé yo, y al final lo hemos sacado, y ha sido una de las experiencias de estas que te llevas también, pues el público estuvo entregadísimo, evidentemente jugábamos con cartas seguras, ¿verdad? que era tocar versiones, y fue una experiencia brutal, metimos alguna gambilla, pero yo creo que lo hicimos bien, que nos sirve para ir cogiendo experiencia, y creo que tampoco se notó tanto, ¿verdad? O sea, con algún gallillo, pues... Pero bueno, fue una noche espectacular, también coincidimos con gente de Metal Horns, que estaban por allí, cubriendo el festival, ¿verdad? Una gente muy maja, muy bonica, que siempre dan un rollo, tienen una energía... ¡Pfff! ¡Qué grandes que son! Y espero, espero que les vaya muy bien con su canal de Metal Horns, que cada vez van haciendo cosas mejores, con más calidad, y con esa ilusión que tienen, que creo que pueden hacer cosas a largo plazo, muy, 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 muy interesante, así que muchísimo ánimo a la gente de Metal Horns desde aquí, no sé si podré, si me acordaré de dejar el enlace a su canal por ahí, pero bueno, mira, tenéis, os voy a enseñar esto, que son las tarjetas que llevaban ayer, estos son Metal Horns, y ahí tenéis, como se enfoca, ahí tenéis las redes sociales y demás, que son muy bonicos, y que... echarles un like que no cuesta nada. Y nada, en serio, en general, un fuerte abrazo para todos los que nos apoyasteis, estaba la Asociación Arma, gente de representantes de la Asociación Arma, que fletaron un autobús desde Albacete Capital, o sea, imaginaros el apoyo que dan este tipo de gente a este tipo de eventos. Creo que es algo muy grande, nos sentimos muy afortunados, por lo menos yo, de tener algo a tiro de piedra, aunque sean casi 100 kilómetros lo que tenemos, pero al fin y al cabo es tiro de piedra, y tener ese apoyo, ese apoyo de la gente, de las organizaciones y demás, pero aquí los que realmente se merecen un aplauso, una quitada de sombrero, no voy a decir cosas que puedan ser no family friendly, ¿verdad? O que sean demasiados oeces, son la gente de la Asociación Corazón de Metal y del Gineta Rock, que se curraron el evento trabajando muchísimo, que es a lo que vamos. Si hacen este tipo de cosas es porque les gusta el heavy metal, el rock, y tienen esa pasión, ¿verdad? Pero al fin y al cabo están trabajando para que esto siga adelante, y que los que estamos en el escenario o debajo de él estemos disfrutando como enanos y se merecen de verdad, vamos, una medalla. A ver si... bueno, espero, sinceramente, que al final del día lleguen y digan esto ha merecido la pena, en serio, porque la labor que hacen es de quitarse el sombrero. Y no os doy más la chapa, que no veo ni el tiempo que llevo grabando, ya sabéis que estos vídeos los hago on the fly, ni guion ni leches, pero, en serio, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón a todos los que estuvisteis anoche. Un fuerte abrazo a mis cuatro compañeros en el escenario, que, en serio, es una caña. A Emilio, que puso la batería también, de hecho, X-Trueno puso el backline, las pantallas y demás, y la batería de Emilio lleva una de kilómetros, que también es otro símbolo de qué gente tan buena, de tan buen corazón, con tan buenas intenciones, que no le importa coger y decir, mira, aquí tenéis mi batería para que toquen los cuatro o cinco salvajes que tenemos aquí y esto sigue adelante, en serio, no puedo estar más agradecido y satisfecho de teneros y contaros entre mis amigos. En fin, que no os doy más la chapa, que muchísimas gracias por ver el vídeo, compartirlo si os interesa y, por cierto, un fuerte abrazo también a Loli, que hacía el merchandising del jineta, que me la encontré por ahí, que no sabía que era ella de cara, porque habíamos hablado muchísimo por WhatsApp y por las redes y tal, pero en persona no había hablado con ella hasta esta noche, así que nada, pues eso, un fuerte abrazo y nos vemos en cualquiera de los vídeos, y no olvidéis de darle a like, compartirlo, suscribiros y todas esas cosas. Ah, por cierto, gracias también por dejarme hacer el chorra presentando con Alejandro Churrero los grupos que también fue, bueno, ya sabéis, espantajería y mamarracheza a saco, pues nos lo pasamos bien, espero que os divirtieseis y que nos vemos en cualquiera de los vídeos del canal. Chao, chao.